23 de agosto, 2018 Redacción a aumentar tamaño de texto Tú eres mi mamita rica y apretadita Cantaba Edgardo Franco, conocido como el general En la década de los años 90 sin saber que ese ritmo se convertiría en lo que es hoy el reggaetón Un género musical latino urbano que ha puesto a bailar a millones en el mundo Sin embargo, el ritmo, con el que hizo 17 producciones musicales y ganó 6 premios Vivo Art 32 discos de oro y 17 de platino, es el mismo que hoy lo avergüenza Es de Satanás, dijo en la última entrevista que dio el año pasado el general, quien cosechó millones de dólares con éxitos como tú Pum, pum, muévelo y te ves buena Escuché a las malas compañías y ellas me halaron como un anzuelo Agregó el panameño nacido el 27 de septiembre de 1969 en un humilde poblado del distrito de Ciudad de Panamá A donde regresó tras su retiro en 2004 para predicar la palabra de Dios El templo de los testigos de Jehová a donde iba desde pequeño lo rescató de una adicción a los aplausos que, según él, le trajo excesos y una adicción al juego y al alcohol que no repetiría En un video producido por el canal de los testigos de Jehová, el general, que ya no tiene ningún contacto con la vida pública ni en las redes sociales Contó las razones por las que dejó la música y lo mucho que se arrepiente de haber tomado ese camino Yo traicioné a Jehová, dijo entre lágrimas el artista que junto al fallecido productor panameño Michael Ellis inventó hace más de 25 años un reggae muy grande al que bautizaron reggaetón Con información de la jornada, visité 14 time, 14 visits today ¡Suscríbete al canal!